¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Informativo Buap. Les damos la más cordial de las bienvenidas esta noche de 1 de noviembre, día de todos los santos. Les agradecemos que nos acompañe en este día tan especial en el que celebramos una de las fiestas más emotivas en México. Permítanos acompañarle los siguientes 30 minutos. Muchas gracias por sintonizarnos y bienvenidos y bienvenidas. Gracias si nos ve por el 18.1 de Televisión Abierta o 118 de Megacable. Buenas noches a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, arroba TV Buap. Y gracias también si nos acompaña a través de la app radioitv.buap o a través del sitio radioitv.buap.mx. Es un gusto saludarle. Soy Laura Montiel. Iniciamos. Bienvenidos. Este miércoles tenemos un programa especial para hablar precisamente de la celebración que hoy se tiene en gran parte de los hogares en México. El Día de Todos los Santos. La celebración en la que se honra la memoria de los seres queridos que han partido al otro mundo, pero que de acuerdo a las creencias en estas fechas regresan a comer y a convivir en nuestras casas una vez más. Para hablar de ello, damos la bienvenida esta noche a la doctora Alejandra Gámez Espinosa. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pero antes de ir de lleno a la plática, me da mucho orgullo presentarles a la doctora Alejandra Gámez Espinosa y hablarles de ella. La doctora es antropóloga, es doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es docente e investigadora titular del Colegio de Antropología Social y el posgrado en Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios. En 2015 obtuvo la medalla al desempeño y trayectoria docente que la UAD entrega al mérito académico en el nivel superior. Es titular del Seminario Antropología de las Religiones Indígenas y Campesinas. Es directora de la revista Mirada Antropológica. Es coautora y coordinadora de numerosas publicaciones, como artículos en revistas nacionales e internacionales. Y diversos libros, entre los que destacan los Popolocas de Tecamachalco, Cholac y Ciudad de Cultura, un señorito de la Mixteca Alta y Baja, Cosmovisión Mesoamericana y Ritualidad Agrícola, Estudios Interdisciplinarios y Regionales, Cosmovisión y Ritualidad Agrícola en una Comunidad Guiva, Popoloca. San Miguel Canoa, Pueblo Urbano, Cosmovisión e Historia Mesoamericana, homenaje a Johanna Broda, Cosmovisión Mesoamericana, Reflexiones Polémicas y Etnografías, El Maíz, La Tierra y el Agua en Cosmovisión Popoloca, Etnografía, Reflexiones y Propuestas Teórico-Metodológicas y Fiestas Patronales Barriales en la Ciudad Dual de Cholula, Los Tesoros de la Virgen Madre y la Serpiente, Simbolismo y Ritual del Complejo Cerro-Pirámide-Santuario, entre otros. Gracias, doctora. Pues nuevamente, de verdad, amplio esta trayectoria que usted tiene y por lo cual de verdad nos llena de gran orgullo tenerla esta noche. Nuevamente, bienvenida en esta noche, pues para hablar de esta, pues una celebración muy, muy significativa para México. Y de entrada, pues le pregunto, ¿qué es el Día de Muertos y cuál es su significado en la cultura mexicana? Pues es una festividad que forma parte de la cultura mexicana, es una expresión cultural y recordemos que la cultura es aquello que nos diferencia, que nos hace existir, que nos hace pertenecer, que nos da identidad. Entonces, la fiesta de Día de Muertos resulta ser una de las más significativas y que más, digamos, que es un referente fundamental de la identidad de nosotros, de los mexicanos. Sí, es cierto. Bueno, pero para hablar también de ello, valdría la pena iniciar sabiendo, pues, ¿cuáles son las raíces históricas y culturales de esta tradición en México? Bueno, en esta festividad de Día de Muertos se conjugan dos tradiciones culturales. Una es la tradición cultural indígena prehispánica y por el otro lado, pues, la tradición cultural europea centrada sobre todo en la religión católica. Las culturas indígenas mesoamericanas festejaban, digamos, tenían un calendario, dos tipos de calendario, uno de 260 días, que se le conoce como el lunar, y el otro de 365 días, que estaba constituido por 18 meses de 20 días. Este, en este calendario, cada mes implicaba una festividad. Y los mexicanos, que es, digamos, de las culturas donde existe más información, porque muchos cronistas se dedicaron a describir sobre toda esta cultura, ellos tenían de esas 20 fiestas anuales, siete eran dedicadas a los muertos. Sí, entre estas fiestas, y generalmente estas festividades estaban relacionadas también con los ciclos climáticos de la lluvia y con la agricultura. Entonces, había, sobre todo, dos festividades, una en el mes de Quecholi y otra en el siguiente mes que se dedicaba a la gran fiesta de muertos, y que, haciendo una correlación con el calendario gregoriano europeo, correspondió a lo que los españoles instauraron durante el siglo XVI en México, que fue la fiesta de los, de todos santos y los fieles difuntos, una el primero de noviembre y la otra el dos de noviembre. Entonces, digamos, hubo un acoplamiento de ambas fiestas, y eso también implicó una serie de lecturas, de reconfiguraciones que hicieron las sociedades indígenas con respecto a estas tradiciones católicas europeas. Entonces, el resultado, pues sí, es una, una festividad, este, pues muy diversa. No, en, en el país no podemos encontrar una homogeneidad completa en todas estas expresiones. Entonces, en cada, este, región, en cada grupo indígena y hasta nivel comunitario hay una gran diversidad de expresiones. Lo cierto está en que en esta tradición dos elementos que son, que le dan homogeneidad es precisamente la tradición religiosa mesoamericana y la tradición religiosa católica, ¿no? Y de ahí, bueno, pues se conforma, ¿no?, esta, esta festividad que hoy nos caracteriza. Exacto. Y en ese sentido, ¿cuál sería, cuál sería la, la importancia de esta festividad en la identidad cultural de México? Bueno, lo que mencionaba, la cultura es un referente fundamental, es un referente que nos diferencia de otros grupos y nos da identidad, nos hace pertenecer en este caso y nos hace diferenciarnos de otros. Y evidentemente que las fiestas, este, de todos santos o los fieles difuntos en Europa no tiene que ver mucho con lo que nosotros festejamos precisamente por la, este, por el gran, la gran raíz que tiene de la cultura indígena, ¿no? De hecho, es en las culturas indígenas donde se observa claramente la, la, la riqueza, ¿no?, de esta festividad. ¿Ha evolucionado nuestra festividad de, de día de muertos? Sí, 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 se ha venido transformando a lo largo del, del tiempo. Y lo que mencionaba es que en las sociedades, este, indígenas, si hay una gran diversidad y, y pluralidad de expresiones, en las zonas, en los pueblos, en las comunidades campesinas, en las sociedades urbanas, encontramos también una gran diversidad. Este, precisamente en las zonas urbanas, es donde surgieron muchos, digamos, muchos elementos plásticos, como, como esta idea de la Catrina que dibujó, este, Guadalupe Posadas. Y en ellas, pues, también hay expresiones, este, plásticas, o en los alimentos, como son todos los dulces, en forma de calaverita, etcétera, que, este, no son elementos que aparezcan, este, en las culturas indígenas, en las ofrendas indígenas, ¿no? La calaverita de, de azúcar es algo mal visto en las comunidades indígenas, porque para ellos, la llegada de los muertos, de los, de los, de sus familiares muertos, es algo de mucho respeto, y la calaverita es vista como, pues, como una especie de, de juego, ¿no? Entonces, sí es, es muy diversa, ¿no? Estas formas de, de expresión en, en las, en las diferentes regiones, y, y esto también se observa en la, en las características de los altares dedicados a los muertos. Uno puede ver claras diferencias en zonas como la Sierra Norte de Puebla, en donde, bueno, hay una serie de arcos, este, con las flores, ¿no? Y, este, y la composición de las ofrendas en términos del tipo de alimentos, de objetos, es distinta, por ejemplo, a las comunidades inguiguas, este, del sur de Puebla, ¿no? Donde no existen esos arcos, y a, a donde utilizan más bien una serie de tenates, este, o canastitas, este, nuevas, dedicadas especialmente a los muertos, en las que se coloca, eh, la ofrenda o el alimento para cada uno de los, de los, eh, familiares muertos, si son quince, son quince tenates, o quince canastas. Entonces, sí, en la composición misma de las ofrendas, pero también en la cosmovisión, hay diferencias, ¿no? En cada región, en cada grupo étnico. ¿Se han estado, digamos, adaptando las celebraciones del día, de días de muertos, entonces, en diferentes regiones, en, en México, ¿o se está haciendo el esfuerzo por preservar, eh, el origen de esta tradición? Hay, este, instancias en México, como, este, pueden ser, eh, Conaculta, o el, el INPI, este, o sea, el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, etcétera, que tienen una serie de programas con la idea fundamentalmente de promover, pues, el, la reproducción cultural de las sociedades indígenas, el respeto a sus, a sus derechos, este, culturales, este, etcétera. Pero lo cierto está en que en las zonas urbanas, este, eh, eh, digamos, hay otras, ¿no? Este, digamos, lecturas y, y entrada también de, de tradiciones, ¿no? Sí. Como pueden ser las, eh, del Halloween, este, norteamericano, ¿no? Que, por la misma presencia de los medios masivos de comunicación, como la televisión, este, el propio comercio, ¿no? Este, las grandes tiendas de autoservicio, etcétera, pues, impulsan, impulsan mucho también la, la entrada de muchas de estas, este, prácticas, ¿no? Claro. Este, provenientes de otros. Efectivamente. Y, de hecho, preguntarle, ¿ha afectado nuestro vecino del norte o el turismo en la forma de celebración del Día de Muertos en México? Sí, sí, sí está, digamos, teniendo mucha, este, repercusión, mucha injerencia, pero, este, a final de cuentas, este, cada grupo, cada comunidad, cada sociedad, cada sociedad, selecciona aquello que, que decide incorporar y aquello que decide, este, mantener y reproducir, ¿no? En muchas comunidades indígenas se llegan a ver, a ver algunos elementos alusivos, este, digamos, plásticos, este, al Halloween, pero se mantienen en general, este, las cosmovisiones y los rituales, ¿no? Este, característicos de, de cada comunidad. Doctora, en las comunidades, digamos, al interior del país, ¿se tiene también esta idea de que nos burlamos de la muerte? Sí, este, precisamente en las, en las zonas urbanas, este, en la, es, es muy común esta idea de que, bueno, para, para el mexicano, sí, este, este, hay una visión un tanto, este, de... Y si es que conviven con la muerte, es que se burlan, conviven, la hacen suya, disfrutan y la celebran. Claro. ¿Esa es la idea general? Este, no, no necesariamente, por eso decía que hay como mucha diversidad, porque las sociedades indígenas, este, fundamentalmente hay mucho, mucho respeto a los ancestros, a, a los muertos, porque en la cosmovisión de ellos, los muertos, digamos, no son ajenos a la vida de las comunidades, son parte de la colectividad y ellos piensan o creen que los muertos siguen ayudando a los vivos, trabajan, de hecho dicen los muertos trabajan, los muertos ayudan a las comunidades en, este, son como una especie de intermediarios entre los vivos y los, y las deidades, los santos, este, para traer agua, para las plantas, traer fertilidad, este, llevarse el granizo, o sea, están trabajando en beneficio de los vivos y fundamentalmente, este, por eso también se dice que la fiesta de día de muertos es una fiesta de cosecha, es una fiesta donde se cierra el temporal, este, y, este, concluye el periodo agrícola, entonces, bueno, en estas comunidades se alimenta a los, a los muertos, precisamente porque ellos trabajan y requieren alimentarse, solo que como ya no tienen cuerpo, son almitas, pues solo se alimentan de los aromas, de las, de los alimentos. De los alimentos que vienen en, que vienen en la ofrenda. Doctora, ¿cuáles serían entonces los desafíos actuales que enfrenta precisamente la preservación y promoción de esta tradición en México? Pues, tiene que ver sobre todo con lo que mencionaba, sobre todo legislar en términos de, este, insistir en, en los derechos culturales de estas sociedades, de las sociedades, este, indígenas, de las sociedades campesinas, de sus derechos, este, culturales, y el respeto a los, a los mismos. En la medida que esto, este, se dé, bueno, se está garantizando, precisamente, este, a, con, digamos, la reproducción cultural de estas sociedades. Ajá. En, lo que decía, en las zonas urbanas es, digamos, hay una gran diversidad, este, de prácticas, en donde, bueno, conviven otras tradiciones, este, culturales, pero, bueno, en las sociedades indígenas es donde, básicamente, hay una, es, esa es la festividad, este, en términos de las cosmovisiones, de las creencias, de las prácticas rituales, de las ofrendas, etcétera, que tiene esa gran riqueza histórica, ¿no? Entonces, ahí es donde sí habría que garantizar, pues sí, a través, sobre todo, de, este, una legislación adecuada, ¿sí?, para preservar esos derechos de las sociedades. Y para las personas, precisamente, para las sociedades, ¿qué consejos o recomendaciones daría para quienes deseen participar en las celebraciones de días de moto? Bueno, sobre todo, respetar, porque, evidentemente, sí, estos, estos fechas, hay ciertas regiones que, por las características de la, de la festividad, llega mucho turismo, ¿no?, este, a, a las localidades. Y, evidentemente, la gran cantidad de personas, de, este, movimiento, en ocasiones no permite que las celebraciones se lleven a cabo, este, como lo dictan, ¿no?, las, las tradiciones comunitarias, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, sí, hacer un llamado a todos aquellos que asistimos a estos lugares a mantener, este, el respeto hacia, este, las prácticas culturales de, este... De las diferentes regiones que visiten en este, en este momento. Y también, pues, ¿cuáles serían las fechas para quienes nos están viendo, para quienes nos van a visitar, precisamente? ¿Cuáles serían las fechas y las principales actividades que se llevan a cabo, precisamente, en torno a esta celebración de Día de Muertos? Bueno, lo que mencionaba es que haya una gran diversidad. Hay, hay lugares, por ejemplo, en los, entre los nahuas de Guerrero, que las festividades inician desde finales de septiembre, este, en la, el día de San Miguel, el, el 29 de septiembre, ya se empiezan a colocar ofrendas para los muertos. Entonces, difiere mucho de las regiones. Normalmente, se consideran los últimos días de octubre, del, el 28, que se plantea, está dedicado a las personas que murieron por, este, un accidente. El 29 de octubre, que en algunas regiones se recuerda a las personas que murieron ahogadas. El 30 de octubre, fundamentalmente, se recuerda y se colocan ofrendas para los niños que nacieron durante el parto o cuando, este, o que murieron sin ser bautizados. El 31 de octubre es para los niños, este, que murieron ya, este, siendo bautizados. El 1 de noviembre, que es dedicado a los niños en general. Y el 2 de mayo, digo, el 2 de noviembre, que es dedicado, pues, a los muertos adultos. Pero esto suele variar. Hay comunidades, por ejemplo, en la Sierra Norte, donde todavía hay festejos a, a gente que murió por, este, porque lo mataron con un machete o que murió porque se cayó en una barranca. O hay días dedicados a los sacerdotes muertos, a los obispos muertos. Y se llega a extender hasta el 8 o 9 de noviembre. Hay otras comunidades, este, en las comunidades que yo trabajé, entre los Inguiguas, o también conocidos como Popolocas, al sur de Puebla, en la zona de Tehuacán, donde el 20 de octubre, este, se le conoce como el Día de San Isidro, y se, este, recuerda a los muertos, este, ahogados, pero también a los animalitos. Y se les pone en ofrenda a los, a los animales de casa que ya murieron, sobre todo a los, a los perros. Entonces, se les crea, se les hacen unas memelas especiales. Entonces, en cada lugar, lo que decía, este, suele, suelen cambiar un poco las fechas, la, 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 los, las secuencias rituales y, este, la forma de colocar las ofrendas. Precisamente esto de, de los animales y sobre todo los perros, tienen un especial significado en esta tradición de Día de Muertos. Claro, sí, porque en la visión prehispánica, cuando alguien moría, este, se planteaba que todo ser humano moría, digamos, con una deuda hacia la tierra, ¿no? La tierra que nos alimenta, la tierra que nos da habitación, la tierra que nos permite reproducirnos. Entonces, se planteaba que uno adquiere, y en las comunidades indígenas todas se plantea esa deuda con la tierra. Hay lugares en los que a los difuntos se les entierra con cierto número de monedas o de, este, semillas de chocolate o de maíz como pago a la tierra. Entonces, se, se pensaba que, este, como parte de ese pago, el camino hacia el Mitlan, hacia este lugar de los muertos, este, era bastante peligroso. Y se pasaba por muchos lugares, entre ellos un lugar donde había un frío tan fuerte que pegaba, dicen como navajas de obsidiana, ¿no? Hasta que llegaban a un río en donde, fundamentalmente, el que ayudaba atrás a pasar el río a las personas, pues era un perro. Entonces, en algunos lugares se llegaba a enterrar al muerto con un perro. Con un perro, exactamente. Y en este sentido, ¿cuál es el papel de los altares de muertos en la celebración, precisamente, esta que estamos viviendo? Bueno, es, es sobre todo alimentarlos, lo que comentaba. Precisamente como ellos siempre están, digamos, trabajando y viendo por los vivos, este, protegiendo a los vivos, este, no, no, como no tienen cuerpo, no necesitan comer todos los días, con una vez al año es suficiente, y ese día, precisamente, se les coloca, este, una ofrenda, en el, siempre es en el altar familiar, ¿no? Es la ofrenda siempre se coloca en el altar familiar, donde están los cuadros de los santos, este, es un espacio, digamos, sacralizado, el altar familiar, y ahí se coloca la, la, la ofrenda, pues con las bebidas, este, los alimentos, este, a veces los objetos, que al difunto o a los difuntos les gustaban en vida. En las ofrendas indígenas no puede faltar el maíz, el maíz es un alimento fundamental que se puede presentar en tamales, tortillas, elotes hervidos, atoles, etc. Pero el maíz es fundamental porque el maíz se plantea, es el alimento que no solo nos nutre en términos físicos, sino es el alimento que nos nutre en términos anímicos, es aquel que nos da esa energía vital y que requieren los muertos, que ya solo son almas, esa energía vital. Entonces, el maíz no puede, este, faltar en las ofrendas. Igual que otros elementos como las veladoras, que es la luz, que significa el sol, el copal, con el incienso, que, este, digamos, es como un alimento de las divinidades y el escenario que sacraliza, la flor de Sempazuchi, que, este, digamos que por su color y su olor, este, atrae a los, o ese, les indica el camino a los muertos para que lleguen, pues, a donde están sus alimentos. Ay, doctora, es que de esta tradición podemos seguir platicando extensamente, pero, pues, lamentablemente el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, pero no queremos perder la oportunidad también de mencionar una actividad que está próxima a realizar, en la cual, pues, ha estado trabajando usted directamente, y es que del 27 al 30 de noviembre trabajarán el segundo Congreso Internacional Estudios Antropológicos e Históricos de Cholula. ¿Quiénes pueden participar, doctora? Bueno, van a participar al, este, pueden participar todos aquellos, este, investigadores que hayan trabajado Cholula, tanto de universidades, instituciones, este, digamos, educativas, este, de investigación, etc., como investigadores también independientes. Claro. Digamos, la convocatoria es muy amplia para que artistas también, ¿no?, este, literatos que estén trabajando. Sí, claro. Algunas expresiones de literatura, de tradición oral, etc., en Cholula. Entonces, bueno, es una convocatoria que, digamos, invita a historiadores, antropólogos, sociólogos, geógrafos. A todos, pues a todos, ya está hecha esta invitación. Doctora, pues no nos resta más que agradecerle que hayas estado con nosotros en este programa especial. Mil gracias. No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Alejandra Gámez Espinosa, profesora investigadora del Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial de Todos los Santos. De esta manera, llegamos al final de Informativo WAP. Gracias a usted si nos siguió en el 18.1 de Televisión Abierta y 118 de Megacable. En nuestras redes, arroba TV WAP y en el sitio radio y tv.wap.mx o en nuestra app radio y tv, TV WAP. Gracias, soy Laura Montiel. Disfruten la noche apenas empieza. ¡Gracias!